Me quiera anunciar de manera nuestra comisión de visa del día 3 de diciembre del 10 de abril nuestro bautismo se manda con el católico. Normalmente, para que hay que hacer más énfasis en el católico, pero aquí nos acuerda el tema de la visa, el Espíritu Santo de arriba a mí, y él anunció mi pautismo de la noticia de Lucas 4, 18 de la Cámara de la Iglesia. Y nos quedamos en la noticia de la Puebla de Dios, porque aquí nos comenzamos la misa hoy, el día 3 para el 10 de abril, pero la fecha principal es la apertura del día 4 de abril. Nos tenemos la apertura en la Catedral Misa de Peter May, y nos invitan a la directora de cada escuela con dos alumnos para venir con nosotros para poder haber una apertura de una escuela católica. Nos invitan a todos los docentes, a todos los que tienen que vestir el t-shirt del día de hoy con el mensaje, el mensaje para nos animar, motivarnos a los docentes, para que nos ayuden a educar, estimar e inspirarnos a los jóvenes. Y nos ayuden a que nos tengan felices, contentos, y en el futuro también nos ayuden a vivir. Y en la felicidad con Dios, invitarnos a vivir. Pensé en que me invitan a todos los t-shirts, para nos bajar la atención de corazón completo con los t-shirts, con los mensajes de amor tras de ti. Pensé en que me invitan a todos. Si aún no tienen un t-shirt, me invitan a volver a mi teléfono 523-9053 y nos lo dialogar en el tocante de nuestro t-shirt. Eso es para todos los docentes. Y si hay cualquier familia con todos los docentes, y vos querés hacer un regalo, vos querés hacer un regalo ahora aquí, pensar porque de acuerdo a su misión. Educar, estimar e inspirarnos en Jesús. Y así, los docentes, los que quedan con los docentes, motivar a los docentes para seguir a los docentes, con vocación para trabajar con nosotros mucho, vocación para inspirarnos mucho, para nosotros también tener amor y dedicación en el estudio, para que los ciudadanos sean felices de nuestra comunidad.